Izamal es un municipio del estado de Yucatán situado a aproximadamente 70 kilómetros al este de la ciudad de Mérida. Conecta a 15 kilómetros al sur con la carretera costera del Golfo que finaliza en Cancún, Quintana Roo y a 25 kilómetros al norte con la carretera federal Mérida-Tisimín. A aproximadamente 55 kilómetros se encuentra la playa de Silam de Bravo y a 65 kilómetros del Chac Puerto. Izamal es el punto medio de conexión entre el estado de Yucatán y Quintana Roo en el nuevo proyecto del Tren Maya, ya que es aquí donde finaliza el tramo 3 y comienza el tramo 4 que conecta con Cancún con una vía doble y es también aquí donde se situará una de las estaciones turísticas más importantes. Izamal actualmente es una atracción turística en el estado y fue el primer pueblo mágico que tuvo Yucatán, declarado así en 2001. Lo caracteriza el color amarillo de las fachadas en el centro histórico. De acuerdo con los pobladores del lugar, se eligió este color a partir de la visita del Papa Juan Pablo II en 1993 y se comenta que eligieron este color por ser el mismo que hay en la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. El ex convento de San Antonio de Padua es uno de los puntos turísticos más importantes, recibe visitas todo el año de turistas nacionales y extranjeros y tiene el segundo atrio más grande del mundo, seguido por el de la plaza de San Pedro en el Vaticano. San Juan es una de las privadas residenciales situadas en Ebulá, nuestro proyecto residencial de terrenos urbanizados. Cada uno de los terrenos contará con luz eléctrica, piedelote, infraestructura para agua potable, calles pavimentadas, alumbrado público, entre otros servicios. Ebulá es un macro desarrollo conformado por 10 privadas residenciales, de las cuales la número 1 ya se encuentra vendida en su totalidad. Dentro de Ebulá se encuentra una ex hacienda iniquenera que será rehabilitada para funcionar como la casa club del complejo. Tendrá, entre otras amenidades, motor lobby, canchas deportivas, restaurante, salón de eventos, capilla y spa. Isamal es uno de los lugares que recibirá mayores beneficios con el proyecto del Tren Maya, por su estratégica ubicación y conectividad. Tren Maya, reporte integral Tramo 3, 30 de enero de 2023. El Tramo 3 del Tren Maya inicia en Calquiní-Campeche y termina en Isamal-Yucatán. Se extiende por 15 municipios y 32 localidades a lo largo de 159 kilómetros, de los cuales 60 son de vía doble electrificada. El ascenso y descenso de pasajeros tendrá lugar a través de dos estaciones y cuatro paraderos, la estación Mérida-Teya y la estación Isamal, y los paraderos de Calquiní, Mashcanú, Umán y Tixcocó. Vamos a informar sobre el tramo que se está construyendo del Tren Maya de Isamal a Cancún. Vamos a cumplir el compromiso de que en diciembre se inauguré esta gran obra que es para el bien del pueblo. 2023 es el año del Tren Maya. El Tramo 4 lo construye la empresa ICA, es una empresa 100% mexicana con 75 años de experiencia en construyendo infraestructura. El Tramo 4 conecta los estados de Quintana Roo con Yucatán y comprende 239 kilómetros de vía férrea doble, que serán en modalidad dual, eléctrica y de diésel, y la modernización de 194 kilómetros de autopista en cuatro carriles. Invierten el mejor momento en proyectos que tengan certeza jurídica y legal. Contáctanos para más información. Gracias.